2. Megan M.A.R.K.L.E. y el príncipe Harry dieron la bienvenida a su segundo hijo, una niña llamada Lilibet Diana hace menos de una semana. ¿Pero cuándo regresarán Meghan y Harry al Reino Unido? La bebé Lily Diana conocerá a la reina, Meghan Markle y el príncipe Harry dieron la bienvenida a su segunda hija, Lilibet Diana, conocida como Lily, el 4 de junio de 2021. Eligieron el nombre de Lily después de un apodo familiar para su bisabuela la reina y su difunta abuela, la princesa Diana. Actualmente, Meghan y Harry viven en Santa Bárbara, California, y se alejaron de la vida real a principios de dos. Desde que dio un paso atrás, la pareja se ha diversificado y ha hecho acuerdos con los servicios de transmisión Netflix y Spotify, y Meghan ha escrito un libro para niños recientemente lanzado llamado The Bench. Los USEX también han creado una organización llamada Archewel que tiene un elemento de producción junto con una fundación sin fines de lucro. La pareja se ha mantenido alejada del Reino Unido durante varios meses y la pandemia de coronavirus complica cualquier plan de regreso. Entonces, ¿cuándo podrían Meghan y Harry regresar al Reino Unido? El príncipe Harry hizo un breve regreso al Reino Unido tras la muerte de su abuelo. El príncipe Ferran asistió al funeral y fue visto caminando junto a los miembros de la familia real detrás del ataúd de Felipe en la capilla de San Jorge. Meghan permaneció en los Estados Unidos, por consejo de su médico, ya que estaba muy embarazada de Lily en ese momento. La próxima vez que Harry viajará al Reino Unido será para una ocasión conmovedora. Harry asistirá a la inauguración de una estatua de su difunta madre, Diana, princesa de Gales, en el Palacio de Kensington. Su hermano, el príncipe William, se unirá a él para la conmovedora ocasión. La estatua de Diana se está instalando para conmemorar lo que habría sido su 60 cumpleaños. Se colocará en el jardín hundido del Palacio de Kensington el 1 de... La estatua ha sido organizada por los dos príncipes, que trabajaron juntos para seleccionar al artista para el proyecto. El artista británico Ian Rank Brodly, conocido por su retrato de la reina en monedas británicas, fue elegido para crear la estatua tanto por William como por Harry. El Palacio de Kensington dijo sobre el proyecto, Los príncipes esperan que la estatua ayude a todos los que visiten el Palacio de Kensington a reflexionar sobre la vida de su madre y su legado. Actualmente, se desconoce si Meghan acompañará a Harry para la presentación.